El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, el viernes sesionará la legislatura. Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, se analizará si se aprueba un aumento del boleto urbano. Consejo Deliberante de la Capital, aumento del boleto, quieren postergar para el próximo año cualquier decisión. Fernando Jury, presidente subrogante, autorizarán a la provincia a tomar créditos por 20.000 millones. Tarifas de servicios públicos, reunión de usuarios, piden que hasta el 31 de diciembre no corten por falta de pago. Juan Manzur, gobernador, se mostró preocupado por la quita de subsidios. Sergio Massa, referente del Frente Renovador, analizó la situación política y económica. Marco Lavaña, diputado nacional, rechazó la aplicación de aumento en los combustibles. Juan Pablo Ligmayer, ministro de Educación. Tucumán cuenta con un centro de desarrollo educativo de alto nivel. El gobernador asegura que se negocia una posible solución a la quita de subsidios en el transporte público de pasajeros. Estamos hablando de más de 200 millones de pesos mensuales. Son más de 2.300, 2.400 millones de pesos al año. Si Tucumán no tiene subsidios, ¿sabe cuánto sería el boleto de colectivo? Más de 40 pesos. ¿Quién va a poder pagar ese boleto? Bueno, ahí estuvimos trabajando con Osvaldo Jaldo, con los ministros, a ver de qué manera desde el gobierno de la provincia podemos ayudar. Podemos ayudar a que esto vaya mejor y paliar en parte esto que el gobierno nacional le deja de dar a los tucumanos. ¿La legislatura va a debatir justamente eso? ¿La autorización por 1.300 o 1.500 millones? Y lo estamos viendo eso, digamos, paliar en parte, estamos viendo para que el boleto de colectivo no se vaya a 40 pesos. Miren, miren lo que estamos hablando. Estamos viendo qué esfuerzo puede hacer el gobierno de la provincia para paliar en parte esta situación, digamos. Así que, obviamente que estamos preocupados y no podemos tirarle todo a la gente que ya la gente no aguanta más. Si la gente no tiene más plata. Hay que decirlo. Y nosotros vamos a ver, digamos, eso lo estamos negociando ahí en la legislatura, a ver de dónde sacamos. Y no descartar... ¿La provincia ante la nación en la adenda fiscal? Eso dijeron algunos opositores ya. Eso le ha quitado la plata a Tucumán. Le ha quitado la plata a Tucumán, digamos, esa es la verdad. Y le sigue dando plata a Buenos Aires y a Capital Federal. Hay que decir las cosas como son, si esa es la verdad de la que está pasando, digamos. Y hay otras provincias que también están en la misma situación nuestra. Bueno, veremos todo el esfuerzo que podamos hacer nosotros como gobierno, lo vamos a hacer. Se están rediseñando partidas, en fin, vamos a ver, digamos, pero la situación es compleja, digamos. Hay dos cosas para hacer. Por un lado hay que reemplazar estos subsidios y por otro lado tenemos que ver también un incremento en la tarifa para que puedan seguir andando los colectivos. Si no, ¿cómo van a ser? El Intendente Germán Alfaro participó de la inauguración de un punto digital en el SIC del barrio Vial 3. En la oportunidad también se refirió a la situación del transporte público de pasajeros. Es un espacio de aprendizaje, de conocimiento, de acceso a las nuevas tecnologías, de información, como así también de conocimiento a esta zona vulnerable, en donde los chicos no tienen la posibilidad, tal vez, de tener una computadora, no tienen la posibilidad de tener internet. El Intendente, ayer el gobernador Juan Manzur dijo que el Ejecutivo evalúa cómo asistir económicamente a los empresarios, pero que según entiende Manzur hay que aumentar el precio del boleto. ¿Qué opina usted con respecto a esto? No, ni loco. Autorizo yo un aumento de 40 pesos el boleto. No, de ninguna forma, de ninguna manera. Yo lo que creo que el gobernador tiene que hacer es hacerse cargo del subsidio del transporte. Él firmó el consenso fiscal, el consenso fiscal en donde establecía que se hacía cargo del subsidio del transporte y le ingresaban recursos a la provincia por mayor coparticipación, con una refinanciación de la deuda, la refinanciación del CIADI. O sea que para usted los fondos para cubrir el transporte están. Pero por supuesto, por supuesto que están. Aseguran los concejales de la capital que hay que buscar una solución para que en enero los tucumanos no se queden sin transporte público de pasajeros. El tema de los subsidios comienza a funcionar a partir del primero de enero. Yo creo que la baja por parte de la Nación. Yo creo que a partir de ahí lo que hay que plantear. Sí me sorprende, el gobernador nos llama a todos los intendentes para realmente ver y que explique a los intendentes cómo va a implementar este sistema y este vacío que se genera. Pero me parece que no es momento, no es una cuestión de manera intempestiva de generar cualquier tipo de aumento. Yo creo que hay que hacerlo con mucha moderación y este año me parece que no tiene que haber. Acá en la provincia tiene que haber la solución, tiene que buscar la forma de subsidiar a la actividad porque los pasajeros no pueden pagar. Los usuarios están francamente en una situación desesperante. Los sueldos no aumentaron, entonces mal puede el gobernador aumentar el boleto ligeramente, como dice, porque no van a poder los usuarios pagarlo. Estamos en una posición en la cual tenemos que ser objetivos en el tema. A lo mejor el gobernador tiene razón, pero nosotros estamos en una situación muy grave porque la ciudadanía no aguanta otro aumento de boleto. En la próxima sesión legislativa se aprobará la posibilidad que el Poder Ejecutivo Provincial pueda adquirir créditos por hasta 20.000 millones de pesos. No es que la provincia lo va a tomar. Esto es un reaseguro que nosotros tenemos, que se lo autoriza al gobierno provincial para afrontar las desaveniencias o las fluctuaciones que tiene la economía a nivel nacional. No nos olvidemos de que se preveía para este año una inflación del 17% y pensamos ya llegar a fin de año con una inflación del casi 40 y tanto por ciento, lo que significa que como gobierno provincial debemos tomar las previsiones necesarias para poder afrontar ciertas fluctuaciones económicas si sigue esta debacle financiera desde la Nación. Esta posibilidad de toma de crédito incluye distintos rubros, entre ellos obras públicas. Exactamente, también están incorporados 200 millones de dólares para obra pública. Así que bueno, todo esto forma parte, reitero, de un paquete de medidas que se toman de forma, ¿cómo le podría decir?, preventiva. No significa que la provincia lo va a tomar, reitero. Esto es una prevención que se hace en virtud de las fluctuaciones financieras o económicas que estamos teniendo desde la Nación. Entonces, la legislatura le va a dar al Poder Ejecutivo esa posibilidad. Integrantes de Fodecuma tuvieron una reunión con el legislador Eduardo Cobos, presidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, a los fines de solicitarle se declare la emergencia tarifaria en Tucumán. Eso implica que a nadie se le corten los servicios básicos, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2018 y después en el 2019 comenzamos una discusión. Pero por ahora necesitamos que la legislatura de Tucumán pueda sancionar, digamos, este proyecto de declarar la emergencia tarifaria en toda la provincia de Tucumán. Y esto es para todos los servicios públicos, que incluye también, no tan solamente el de energía eléctrica, sino el de aguas y cloacas, también el de transporte, también el de telefonía. La tarifa de la emergencia tarifaria quedaría prácticamente incluida en la tarifa de emergencia eléctrica. Lo que sí creo que hay que ahondar mucho más y hacer interpretar que energía, no solamente es la electricidad, sino incluye el gas, el combustible, la telefonía. Queremos acompañar esto con un proyecto de salida al Ejecutivo, de que se generen algunas áreas para obtener con quién ir discutiendo algunas direcciones que necesarias. Hoy la energía atraviesa todo el mundo, nosotros debiéramos ir a un ministro y una secretaría, pero direcciones de comunicación y algo para poder conversar con la gente de la nación y encontrar puntos de encuentro. Con 17 temas en el orden del día, el próximo viernes sesionará la legislatura provincial. En primer lugar vamos a tratar los acuerdos a cuatro jueces, luego vamos a tratar el presupuesto de la provincia, la ley madre en la provincia de Tucumán, luego vamos a avanzar con ese proyecto de ley que tiene que ver con la reforma electoral en la provincia, que es donde los docentes, docentes tanto públicos como privados, puedan ser presidente de mesa en las elecciones de agosto del año que viene. Y luego también vamos a tratar, digamos, un proyecto de ley muy importante, que con un gran esfuerzo del gobierno provincial, como es el hecho de atender la necesidad de las empresas de transporte público, que ustedes saben que en el presupuesto del año que viene nacional, no aparecen los subsidios al transporte. Tucumán deja de percibir 2.250 millones anuales aproximadamente. El gobernador Juan Manzur ha logrado que el gobierno nacional, a través de un convenio con la provincia, a partir de enero, aporte 700 millones de pesos. Y la diferencia, que son más de 1.500 millones de pesos, lo estaría aportando el gobierno de la provincia de Tucumán. Asegura, Sergio Massa, que desde ayer está en Tucumán trabajando con el gobernador Juan Manzur, que es necesario que la nación cambie ciertas políticas. Yo creo que el gobierno eligió un camino equivocado. En lugar de mirar a nuestros chicos, a nuestras pymes, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, está mirando al Fondo Monetario. Y está mirando a los fondos internacionales. Y prefiere quedar bien y ser complaciente con países de afuera, en lugar de ser complaciente con la pyme argentina. Y entonces toma decisiones equivocadas. Vos tenés la dolarización de las tarifas que ha hecho que 10 empresas se beneficien por el aumento de la luz, del gas, de la nafta, y que 20 millones de argentinos se perjudiquen. Porque la luz, el gas, la nafta subieron mucho más que los sueldos. Y lo que terminó pasando es que ganaron muy poquitos mucho y perdieron mucho, muchos. Y eso es lo que tenemos que revertir. El gobierno tiene que cambiar el rumbo económico. Y nosotros tenemos la responsabilidad de marcar cuál es ese camino que debe recorrer la Argentina, que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con el poder de compra de trabajadores y jubilados, que tiene que ver con la protección social y que tiene que ver con la inversión pública y no con la timba financiera. ¿Qué haría usted con los subsidios al transporte, por ejemplo? ¿Cómo cambiaría si ustedes llegan al gobierno? Sin duda. Si usted analiza quiénes son la referencia de la idea económica de cada uno de nosotros, cuando nosotros recorremos la Argentina junto a La Habana y junto a todo el equipo que piensa la Argentina, miramos el desarrollo. Y esa mirada diferente lo que nos permite es entender que nuestro rol como Estado y como gobierno, si tenemos la responsabilidad, es el de promover. En los países en vías de desarrollo como la Argentina, el rol del Estado es el de promover, el de ayudar, no el de hacer ganar a algunos en perjuicio de otros. El diputado nacional Marcos Labaña habló sobre la polémica abierta en torno al precio de los combustibles. A ver, ahí está la discusión grande porque justamente a nivel mundial los combustibles han ido bajando, el precio internacional ha ido bajando, con lo cual en la lógica del gobierno que implementó deberían estar bajando. Lamentablemente no veo que esté sucediendo eso, todo lo contrario, veo que permanentemente nos van subiendo las naftas, nos van subiendo todos los servicios, todos los costos, y el bolsillo del argentino ya nada más. Yo creo que hay un error de cómo ha ido el gobierno dolarizando cada vez más la economía. Ha tomado medidas que lo que fueron haciendo es que todo dependa más del dólar, de lo que pase afuera, y eso deja de tener en consideración lo que le pasa al argentino en el día a día de su salario. El salario de todos nosotros no está atado al dólar. Entonces hay una desconexión entre lo que nos pasa en el día a día con las políticas económicas y el aumento de costos, como de transporte, de servicio, el traspaso que ahora le está haciendo la Nación a las provincias del tema transporte que nos puede impactar. El ministro de Educación hoy estuvo en el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico. En ese lugar se desarrollan acciones orientadas a la construcción, adquisición de conocimientos y formación en competencia a través de una variada oferta educativa en ciencia, tecnología e innovación para todos los alumnos y docentes de la provincia. Bueno, esto lo que muestra es una política en Tucumán de inversión en educación, ciencia y tecnología. Tres pilares que el gobernador Juan Manzur ha establecido con total claridad. El Centro de Innovación, para que manejemos algunos datos, recibe en promedio 50.000 alumnos al año de toda la provincia. Por supuesto con acceso universal, gratuito, a laboratorios de física, química y microbiología. Sumado a lo que son las muestras de arte, aquí se elaboran también los dinosaurios que luego han dado origen a Educatec, que es la gran muestra, la más importante de todo el norte, que ha reunido a 250.000 tucumanos y tucumanas este año. Entonces, para nosotros, que el gobernador, acompañado de Sergio Massa, elijan este lugar, le agradecemos mucho, porque bueno, esto es mostrar lo que la potencia que tiene la ciencia, la tecnología y la educación en Tucumán en este lugar. Hoy mismo tenemos 600 docentes capacitándose, hoy mismo tenemos distintas escuelas trabajando en el desarrollo, porque esto es formar a los profesionales del futuro. Promovido por el legislador Guillermo Gassenbauer, hoy se llevó a cabo el acto de entrega de certificados del segundo ciclo de prácticas profesionales supervisadas, prácticas que se llevan a cabo a través de un acuerdo entre la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y la legislatura. Alumnos de Abogacía y Ciencias Políticas culminaron el proceso formativo y hoy se le hace una entrega del diploma de la legislatura por esta etapa de su proceso educativo que finalizaron. Trabajar en el poder legislativo, trabajar en los equipos técnicos, colaborar de alguna manera con un granito en lo que puede ser el análisis de una ley nueva o ayudar en la formulación, es muy importante para el proceso profesional de formación de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros con todos los compañeros nos vemos muy agradecidos, tanto a la facultad como a la legislatura por poder brindarnos esta oportunidad. Una experiencia hermosa, la verdad, una práctica complementaria a nuestra formación académica muy buena. La verdad que les recomiendo a todos los estudiantes que realicen una pasantía, porque como ha dicho mi compañero, se aprenden cosas que en la facultad no se aprenden y está muy bueno porque tenés contacto con la política real. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está el arribo del atleta Rafael Lencina, arribo triunfal a Tucumán luego de haberse adjudicado el maratón de Chipre en Europa con un tiempo de dos horas, 39 minutos, 28 segundos, 49 milésimas. El Rafa Lencina con toda la gloria. En la carrera pude implementar lo que yo planifique y salió a la perfección, así que contento por haber logrado bajar el récord de circuito. Además, pude sacar una ventaja a los segundos y a los terceros que tenían un buen nivel, así que feliz por eso y bueno, más por ser tucumano y argentino. ¿En qué momento de la carrera te empezaste a relajar y a disfrutar de la misma? Y del kilómetro 38, ya faltando 4 kilómetros me relajé porque ya sabía que le llevaban a la ventaja porque eran circuitos de 21 kilómetros. Así que ya lo venía viendo cada vuelta, así que contento por eso. Bueno Rafa, ya esta victoria para finalizar el 2018, ¿cuáles son tus próximos objetivos para el próximo año? Sí, y tenemos en mente Europa de nuevo y Boston, si Dios quiere, si realmente se consigue la ayuda, es lo que hablamos, y poder traer otro triunfo a Tucumán y a la Argentina que es lo que más anhelo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañar al deporte siempre y bueno, ojalá que esto sirva para que motivemos a muchos atletas acá en Tucumán que tenemos un buen potencial. Maratón de Atlético Tucumán desarrollado el domingo por la tarde en la puerta del Estadio Monumental, la entrada en calor y las dos carreras, una de 10 kilómetros con Mario Leito el presidente dando el banderazo inicial a la prueba que unió precisamente el Estadio de Atlético con el parque 9 de julio toda la vuelta y el retorno al ingreso principal por 25 de mayo. Posteriormente se largó la prueba participativa de 3 kilómetros que unía el Estadio Monumental con la Plaza Urquiza en un recorrido de ida y vuelta. Bueno, de esta manera culminaron los festejos por el 116 aniversario de los decanos que están organizando el Clásico ante San Martín por primera vez a jugarse en la Superliga de Primera División. Maratón de Atlético entonces con una notable cantidad de participantes. Y estamos con la Liga Federal, se jugó una nueva jornada, compartimos las imágenes del triunfo de Belgrano sobre Juan Bautista Alberdi por 94 a 74, un partido atractivo disputado en el Estadio de los Patriotas. Ahí está el triple de Lisandro Caniza. Para el triunfo, el retorno a la victoria del equipo de Francisco Ruiz luego de varios partidos consecutivos con pérdidas. Ganó Belgrano entonces uno de los duelos que tuvieron como protagonistas a los equipos tucumanos. En el otro partido, Talleres de Tafivejo derrotó a Nicolás Avellaneda en calidad de visitante por 98 a 89. En otro partido con goleo y tanteador alto, con emociones para lo que fue esta jornada entonces del torneo federal con Jerónimo Solórzano como figura y goleador del partido. Y precisamente Talleres con Nicolás Avellaneda van a definir esta noche en la cancha de Tucumán Bebé el desempate para ver quién es el ganador del torneo clausura en el ambiente local, en el torneo Alberto Marti que organiza la Asociación Tucumana de Básquetbol. Y en el partido de las reservas entre San Martín y Colón de Santa Fe la novedad tuvo que ver con la inclusión de Ignacio Arce en el arco de San Martín, luego de haber perdido su puesto en primera división Nacho Arce sacó estas pelotas, fue protagonista, ejecutó tiros libres pero poco pudo hacer para que la reserva de San Martín cayera ante Colón por 1 a 0. Bueno, ahí está la jugada que va a terminar con la conquista de Colón con gol de Galimberti previa intervención de Arce ahí está, llegó Galimberti, definió de esta manera la reserva de Colón superó la de San Martín por 1 a 0 con la vuelta de Ignacio Arce al arco de San Martín. ¡Suscríbete al canal!